Irina Baeva y Gabriel Soto no aceptan unas disculpas públicas de Laura Bozzo y la demandan por segunda vez en el 2020. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, a Laura Bozzo se le va la vida y el dinero dentro de los tribunales mexicanos. Y es que esta mujer ya tiene aproximadamente más de cuatro demandas dentro de México y dos de ellas serían por parte de Irina Baeva y Gabriel Soto. Todos conocemos que este pleito comenzó en el momento que a Laura Bozzo se le fue un poquito la lengua y el picante hablando de la relación que había entre la pareja de actores. E incluso dejaría la reputación de Irina Baeva de una manera muy cuestionable, al igual que la dignidad como hombre de Gabriel Soto. Evidentemente estos dos actores se fueron por las vías legales porque querían callarle la boca a Laura Bozzo. Toda esta demanda comenzó a partir de marzo pero se reiteró a mediados de agosto. Sin embargo, pues el día de hoy conocemos una noticia por parte de Gustavo Herrera quien es la persona que representa a Irina Baeva y a Gabriel Soto quien atribuye una segunda demanda alegando de que Laura Bozzo pues prácticamente tenía totalmente prohibido mencionar el nombre de Irina y Gabriel Soto y lo hizo el pasado 16 de octubre en un programa de televisión. Así que el mismísimo abogado le llevó el segundo anuncio de una demanda directamente a su apartamento en Polanco pero aparentemente el vigilante del edificio de la vivienda de Laura Bozzo se llegó a darle el anuncio a Laura Bozzo. De hecho, escuchen las declaraciones que Gustavo Herrera le dio a TV y Notas. La semana pasada se le demandó por vía civil con respecto a las declaraciones públicas que Laura Bozzo hizo a medios de comunicación. El viernes 16 de octubre acompañados del actuario que está llevando el asunto nos presentamos en el domicilio de Laura Bozzo en Polanco pero al parecer la señora está muy mal aleccionada por sus abogados pues el vigilante que estaba en la recepción del edificio se negó que viviera ahí. Sin embargo, nosotros verificamos que es su domicilio. En múltiples ocasiones este pleito ha salido a la luz directamente por parte de Irina Baeva y Gabriel Soto quienes son dos personas que alegan pues que los daños psicológicos que esta mujer causó a través de sus palabras fueron bastante grandes y pues ellos quieren remediar estos daños con una gran suma que le estarían devengando a la mismísima Laura Bozzo en caso de que ellos ganen la demanda. De hecho, en el momento que todo esto comenzó a procederse dictaría que ambos estarían recibiendo una investigación psicológica para determinar si esto se llevó a cabo o no se llevó a cabo. Todos conocemos que Irina Baeva y Gabriel Soto son un poco picaros en cuanto a su relación y ha estado en boca de todo. Sin embargo, Laura Bozzo pues tampoco es que sea la más querida de México. Como les comenté, ella ahorita estaría enfrentando no únicamente la demanda por parte de Irina Baeva y Gabriel Soto, las dos demandas sino que también estaría enfrentando la demanda en Estados Unidos, Argentina y México que le estaría interponiendo su expareja. A su vez, también el Estado de México presentó una querella en contra de Laura Bozzo, esta conductora peruana por aparentemente evadir más de 14 millones en impuestos en Ciudad de México. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Definitivamente Laura Bozzo va de mal en peor. Primero insulta al pueblo mexicano diciéndoles comentarios muy despectivos luego se va directamente con una pareja de actores y a su vez también le quita los impuestos al pueblo mexicano. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Me encantaría saberlo. ¿Será que Laura Bozzo merece nuevamente ser encerrada? Como lo fue en su país alrededor del año 2000 cuando le vendió prácticamente su moral a un gobierno que quería que hablaran bien de ellos. ¿Qué opinan? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Femmos Claus.